Bueno, el descubrir, no voy a hablar del Barça, porque todo hablar del Barça todo el mundo lo sabemos. Tenemos que hablar de nosotros. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues nosotros lo que tenemos que estar es convencidos de que si hacemos un buen partido y hacemos las cosas bien. Y no deja de ser esto, aparte de deporte, tiene una parte de juego y el juego es importante, ese factor de azar, pues que también lo tengamos, ¿no? Porque no lo tuvimos el día del Atlético de Madrid y por lo tanto es importante que ese componente también lo tengamos. Pero para eso hay que buscarlo. Para tener también ese componente en el juego de azar, tienes que buscarlo. Y tenemos que ser un equipo, pues bueno, pues descabado en un momento determinado, tener personalidad con el balón y luego defender. Defender, que duda cabe, que fuerte y bien. Javier, en su televisión española, que venga el Barça en su vidente, maturación, pero ¿cómo está el equipo propio para afrontar ese importante reto? ¿Está recompuesto después del para-palos de Gijón? Vamos a ver. La alta competición, sigo diciéndolo, no vale bajar los brazos y no vale. Tienes que desconectar. O sea, tú juegas un partido, independientemente que sea un resultado positivo o negativo, el profesional, los profesionales, tenemos que ver todo ese estado de euforia o de pesimismo desde la distancia. Tenemos que creer en nuestro trabajo, centrarnos y no nos queda más remedio. O sea, es que no se puede. O sea, a ti te han pegado un palo y tú no puedes agachar, sino al revés, tienes que intentar. Y el fútbol te da esa posibilidad que a corto plazo, que a corto plazo tiene la posibilidad de cambiar esa imagen. Y bueno, es complicado porque es un partido con el Barça, pero vamos a poner todos los medios para que sea así. Joaquín, Antizuza de Diario Navarra. ¿Qué razones ves internamente futbolística en tu equipo? ¿La mejora que ya has visto en los entrenamientos? ¿Qué razones ves para el optimismo para este partido? Pues eso, lo que tú has visto. O sea, yo digo que el Berzal no engaña. Y tú puedes... ¿Me entiendes? Engaña. Y por lo tanto, esas son las mejores sensaciones que el entrenador, el propio futbolista. Entonces, tú estás por los días viendo el entrenamiento. Tú vienes diariamente a ver el entrenamiento y ves con la intensidad, el nivel de exigencia que tienen los futbolistas. Bueno, pues es una pena que... Lo que pasa es que enfrente luego hay siempre otro contrario, que juega con la misma intensidad, que tiene la misma ilusión, etcétera, etcétera. Pero ese es el motivo que a nosotros nos da los técnicos, que los futbolistas quieren, que quieren... Están preparándose no solamente en la parte visible, sino en la parte que no se ve, en el entrenamiento que no se ve. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser optimistas.